No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo igualidad. Hola, soy Josep Soto y hoy vamos a ver Sabor a mí. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Deseo que muy bien. Hoy vamos a ver un bonito bolero titulado Sabor a mí, de Álvaro Carrillo, gran compositor Álvaro Carrillo y gran tema de los más populares, junto con Bésame Mucho y muchos otros, Contigo Aprendí, etc., boleros legendarios. Este es un bolero del que voy a hablaros y explicar cómo tocar la melodía y el acompañamiento. Y el acompañamiento, he hecho dos armonizaciones, una más simple, digamos, aunque tampoco está exenta de interés, creo, y otra un poquito más elaborada, un poquito más enriquecida. El tema lo he puesto en Re mayor, en la tonalidad de Re mayor. Entonces, es importante que aprendamos, por ejemplo, a tocar la escala de Re mayor, porque como las notas que contiene la melodía están dentro de esta tonalidad, pues así también aprovecháis y trabajáis la escala. Re, Mi, segunda posición. Fa sostenido, Sol, La, Si, con la tercera, cuarto traste. Do sostenido, Re, Mi, Fa, Sol, La. Y están todas las notas que contiene la melodía, están en esta escala que os acabo de tocar. Quinta, 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 quinta. Recuerda, quinto traste o cuarta al aire. Vale, entonces, tocaré la melodía sobre el acompañamiento pregrabado ya para que veáis cómo funciona y con la ventaja del vídeo, pues para adelante y para atrás, los gráficos de la tablatura sobre impresionados, pues ya podéis tocarlas sin dificultad. Música Música Bueno, pues esta es la melodía del Sabor a mí. Una melodía preciosa que podéis practicarla, tocarla, estudiarla y disfrutarla mucho sobre el acompañamiento pregrabado o incluso estudiando los acordes que a continuación os voy a explicar y grabarlos y luego tocarlo encima o lo que queráis. Pues disfrutarla seguro. Estamos próximos, bueno próximos, digamos ahí en el camino de llegar a cuantos más suscriptores mejor y dijimos ya en su día que cuando le ganamos a los 30.000 suscriptores haríamos un sorteo de una guitarra que está por llegar, es decir, que pronto ya os la mostraremos. Y entonces esta guitarra se sorteará entre las personas que os hayáis descargado pues algún material, audios, partituras o todo esto. Entonces tantos audios o partituras os hayáis descargado pues tantos números, podríamos decir, tendréis para acceder digamos al sorteo este de esta magnífica guitarra. Entonces, bueno, os emplazo pues a descargaros cuantas más partituras mejor, más audios, también para disfrutarlos y luego a la vez pues mira, más oportunidades también de conseguir este instrumento. Muy bien, bueno pues entonces ahora os voy a explicar los acordes que en realidad, como digo, pues bueno, en tonalidad de re mayor, empieza con la dominante del segundo grado de re menor, de re mayor, perdón, que es el si séptima. Vale, porque empieza la melodía, empieza ahí. Etcétera, ¿eh? Vale, yo estaba haciendo un poco ahora armonía y melodía a la vez, pero os voy a tocar los acordes. Entonces, los acordes, lo que siempre digo con los acordes, como tendréis los gráficos sobreimpresionados en la imagen y escucharéis la melodía de fondo, yo iré tocándolo a tiempo para no alargar demasiado el vídeo, podéis pararos en cada acorde, ver qué estoy haciendo, con qué dedos toco. En este bolero utilizaré el sistema, digamos, de acompañamiento de bolero más convencional. Este tipo de bolero que acompaña muy bien y si queréis acompañar a alguien cantándolo a vosotros mismos, pues os servirá mucho. Vale, pues entonces vamos con el acompañamiento. ¡Gracias! 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 Bueno, pues este es el acompañamiento del sabor a mí. Veis que bonito, limpio, todo se entiende, es muy disfrutón, muy para disfrutarlo también, ¿no? Bueno, veréis que cuando va a la B, ¿eh? No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo igualidad. Vale, cuando hace esto, estamos en la menor, entonces hace una pequeña modulación aquí, ¿eh? Y entonces tenemos el la menor aquí, con la cequilla, media cequilla al quinto traste, y entonces yo lo que hago es mover los bajos, ¿eh? Vale, con el pulgar... Y aquí incluso también, ¿no? Desde el re al sol... Esto no está explicado en los gráficos, solo tenéis el acorde, pero bueno, podéis verlo en la imagen y ver que no es difícil, simplemente de este acorde de re novena que hago aquí, pues luego toco la... Sol sostenido, sol, sol, y aquí en el la, pues toco la, mi, mi bemol, re, vale, no pasa nada. Aquí lo mismo, porque luego se va a si menor. Y luego la séptima, ¿eh? Dominante de re, otra vez. Y continuando, ¿vale? Bueno, entonces, tal como os había dicho, yo he hecho otra armonización, que ya podéis ver un poco cómo funciona con respecto al anterior, donde he puesto algunos acordes de paso, algunas dominantes secundarias, algunos acordes que dan un color distinto, y a pesar de que, claro, pueden resultar un poquito más farragosos, más dificultosos de tocar, porque, en fin, hay más acordes, claro, siempre gana la armonía, ¿eh? Vale, y antes de hablar de esta armonía, quería también comentaros, que es algo que me ilusiona también comentar aquí. Yo llegué a esto de la música, pues, por mi padre, porque mi padre era cantante de una orquesta allá por los años 50, la orquesta Saratoga, y una orquesta bastante nombrada en Barcelona, sobre todo, había muchos bailes donde esta orquesta estaba presente casi siempre, y él cantaba, pues, muy bien, la verdad, Federico Soto, un gran hombre, mi padre, un gran tipo, un musicazo, y sobre todo, una gran persona. Y entonces, desde aquí, pues, quería lanzarle ya que esto de las tecnologías y tal, y esto llegue a todas partes, ves que, no, mejor no llegue incluso donde está él, ¿no? Y me haría muchísima ilusión. Y entonces, este sabor a mí es un tema que él lo cantaba en su época. Y cuando estaba armonizándolo, pensaba, ¿cómo le hubiera gustado ver esta armonización? Porque en la época aquella, pues, bueno, los temas se hacían distintos. Las armonías no estaban tan evolucionadas, el conocimiento de la música no era tanto como es. Los hoy, y entonces los temas se tocaban de otra forma, aunque llegaban también mucho. Bien, pues, dicho esto, y a mi padre, esté donde esté, sabor a mí con una armonía un poquito más enriquecida. Gracias. 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 Hasta pronto.